Hola amigos, soy Shana, el día de hoy estoy con José Eduardo y él es el director de marketing de Panam y nos va a contar un poquito más acerca de este tenis que está lanzando colaborativo con el método de la Ciudad de México. Cuéntame un poquito más. Bueno pues primero muchas gracias y saludos a toda la audiencia y la verdad que bueno estamos celebrando los 50 años del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México y bueno y Panam se enorgullece en crear esta pieza única que aquí la pueden estar viendo donde representamos a través de un diseño muy original y enfocado a los iconos más emblemáticos del Metro donde está el mapa del Metro con todas sus líneas y también tenemos el logo de los 50 años del Metro y sobre todo si lo ven customizado con los colores que son institucionales del Metro con naranja, blanco y negro y bueno la verdad que esta alianza de dos instituciones mexicanas que ya llevan medio siglo de vigencia pues con toda esta ADN con los cuatro razones que hoy el Metro define con el urbanismo, la movilidad, la cultura y la calidad de vida. Bueno nosotros hicimos este producto para que finalmente todos estos mexicanos y todos estos usuarios puedan usar este tenis pronto, eso es lo que estamos viendo por ahora es una pieza única y estamos orgullosos de participar en esta celebración y que mejor con esta pieza que hicimos para ellos. Y que además estaban comentando en la conferencia de la conferencia de prensa que tienen una exposición en Metro Barranca del Muerto en donde hay tenis inspirados en algunas de las estaciones de Metro más emblemáticas. Claro y sobre todo les hago la gran extensión de que vayan, conozcan esta exposición que a partir de hoy 2 de septiembre estamos en la estación Metro Barranca del Muerto donde estamos participando no solamente con este modelo sino con 14 piezas únicas donde también representamos toda la cultura del Metro con 14 piezas que van customizadas desde la estación del Zócalo, la estación del Chabacano, Zapata y van a ver ahí diseños coloridos que son piezas únicas y sobre todo con el ADN inspiración de la movilidad de este transporte en Metro. Y además esos sellos de la manga Panam siempre tienen como algunos diseños que lanzan únicos inspirados tanto en México como en alguna institución como en este caso es el Metro. Bueno, es que realmente en estos 57 años nos sentimos orgullosos de ser un producto de moda que vista a los mexicanos y que representamos la mexicanidad con mucho orgullo y por ello hacer colaboraciones que sumen a la mexicanidad es nuestro enfoque hoy no solamente comercial sino mercadológicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo escucharon. Tienen que ir a darse una vuelta a Metro Barranca del Muerto y ver su exposición porque de verdad estos tenis están súper, súper, súper bonitos. Y sobre todo lo que les invito es que vayan a nuestras redes sociales arroba panamoficial tanto en Twitter, Facebook e Instagram donde pueden ir y conocer toda la gran alternativa de modelos, de tallas que tenemos y también que vayan a visitar nuestras tiendas propias y vayan a nuestra página web donde es www.panam.com.mx que conozcan todas estas promociones y el mundo panamo. Consuman local y bienvenido a lo hecho en México. Bye. Bye.